Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4107, estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 25 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador. Número 7, 3, 7, 7, con el signo escorpión, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 7, 3, 7, 7, escorpión, 73, 77 y el signo escorpión. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Gracias.